10, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, derecha a fondo, izquierda a fondo 50, derecha a fondo 100, rasante por derecha, frenando izquierda a 3 menos, 50, tarde, derecha a 3K, para izquierda 3 menos más, 20, izquierda a 3 quedar, para derecha 3 más K, izquierda a derecha 4, frenando mucho, derecha a 2 más menos, sucio, 20, bote, por carril bote, izquierda a 3 más, para derecha 3 más, situar, derecha a 4 menos 200, tranquilo, bote, izquierda a 3, 2 menos más, patina, para derecha 3 más más, 50, izquierda a 4, para derecha 3 más más, situar, izquierda a 2 más, quedar, para derecha 3 más, 10, izquierda a 3 más, menos, menos, 3 más menos, menos, para derecha 3K, izquierda a 2 más, 50, izquierda a 3 más, izquierda a 3 más, izquierda a 2 más, quedar, izquierda a 3 más más, por fuera, ojo, para derecha 4, 30, izquierda a 3 más, por centro, para derecha 4 más, 50, izquierda a 3 más, 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 menos, menos, para izquierda 3 más por fuera para izquierda 3 más para izquierda 3 más izquierda 3 más para derecha 3 para izquierda 3 más 100 izquierda fondo 50 izquierda 4 más 20 derecha 4 3 menos quedar tarde izquierda 3 botes por dentro para derecha 3 más para izquierda 3 más más menos patina derecha 4 más situar para derecha 3 para izquierda 3 más situar para izquierda 3 más izquierda fondo 100 vamos, izquierda fondo 100 muy bien izquierda fondo quedar para derecha 4 para izquierda 4 sucia quedar para derecha 3 más 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 quedar para izquierda 3 más menos sucia acuérdate 3 más menos sucia para derecha 3 más 50 3 más 50 3 más 50 izquierda 3 más quedar para izquierda 3 más quedar para derecha fondo 30 derecha 3 más más menos quedar para izquierda 3 más 30 derecha fondo situar derecha 3 menos 3 menos 4 menos 4 derecha 3 menos poco k izquierda 3 más izquierda 3 más sucia quedar para derecha 2 más más poco k 100 100 100 derecha 4 30 izquierda 4 más menos sucia 100 izquierda 4 para derecha fondo 30 izquierda 4 3 más menos menos por fuera izquierda 20 derecha 3 más menos k túnel izquierda fondo fondo 150 izquierda 3 menos quedar para derecha 3 más menos menos k al final para izquierda fondo 50 izquierda 3 quedar para derecha 3 más más 3 más más 300 izquierda 4 300 izquierda 4 situar para izquierda 3 más más para derecha fondo 50 derecha fondo 100 derecha 3 más k izquierda derecha fondo situar derecha 3 más más derecha 3 más más para izquierda 2 por fuera 11 mejor derecha izquierda fondo 50 vamos muy bien derecha 3 más más quedar para izquierda fondo 30 derecha izquierda 4 sucia 50 derecha 4 más 100 derecha 4 quedar para izquierda 4 menos menos 100 izquierda fondo 100 repito izquierda fondo 100 izquierda 4 más 30 izquierda 4 más 30 derecha 2 más menos más 100 derecha 2 más menos más 100 muy bien dania derecha fondo 200 derecha 3 quedar para izquierda 1 300 derecha 3 más menos 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 derecha 3 más menos menos 30 derecha 4 más situar para derecha 3 más menos menos 30 izquierda 1 100 vamos izquierda fondo vamos izquierda fondo para derecha fondo 20 izquierda 4 quedar para derecha 3 más para izquierda derecha 3 para izquierda 3 más más centro y botes para derecha 2 más quedar para izquierda 2 menos estrecho para izquierda 3 más 30 para derecha 3 más más 100 3 más más aquí 100 rasante izquierda fondo por el centro para rasante derecha 4 más por el centro 200 quinta tarde derecha 3 para izquierda 3 más para izquierda 3 más para izquierda 3 más para izquierda 2 50 rasante izquierda fondo 100 repito rasante izquierda fondo 100 rasante derecha 3 más más con C 50 izquierda fondo 50 derecha 3 quedar izquierda 3 más menos izquierda 3 más menos izquierda 3 menos quedar izquierda 3 menos quedar para derecha 3 menos más para izquierda fondo por izquierda situar 50 derecha derecha posible fondo 200 posible fondo ábrete ahí fondo ya muy bien dale rasante derecha 4 menos quedar estíralo más estíralo más para izquierda 3 menos 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 salir por el centro 200 meta aquí me Gracias.